Es por ti, recorre en studio La Nossa rekala Tapu, cya wakaya Nileазывrfilm minika elu epiga di呀 mboja kuwaya Nile Notice let us pray Home, open four,конid four, known me Udi mina joseña pegi baija kwea. Udi mina tiseña pegi mameja kwea. Chugi donge chuna kansunga nyako maero. Chugi donge chuna kansunga nyako maero. Bibi nyaka dongo saru tagino kichunya. Mami nyaki sumuto tuta tagino kichunya. Chiana nyaka dongo bibi tenro kichunya. Chierra ryume ni mara pie meenyanyo loka. Saro nyaka dongo pie meenyanyo loka. Chabero losodende kataka uwa pebatha. Chiana nho losodende kataka uwa pebatha. Mami. Hey viki mululare. Hey viki nisipwena babo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!